Bueno, el avance ahorita en el Valle del Yaqui y en el Valle del Mayo ya estamos por terminar. Yo creo que una semana más ya cierra la temporada de las cosechas. En el norte, en San Luis, yo creo que en 10, 15 días más se termina. Los resultados están muy buenos este año, positivos los rendimientos. Los precios, pues, andamos ahorita todavía con la federación, vamos el lunes a México para que ya nos hablen un poquito de lo que va a ser la compensación de bases. Y esperemos traerles buenas noticias a los doctores. Pero en general el trigo, vamos a andar sobre las 2 millones de toneladas en todo el estado. ¡Gracias! ¡Gracias!